Muy buenas compañeros Estamos aquí un día más Vamos el tasillo Vamos a dar un voltio Bueno, como ya todos sabéis Oléis y se nota en el ambiente Estamos ya en agosto ¿Qué significa eso? ¡Vacaciones! Pues sí, vacaciones Sí, ya la hora Todo el año trabajando Ya va siendo la hora de llegar a las vacaciones Vamos, espero que Esto es un infierno Niño, esto es un infierno Julio Julio Ay, el bus Y nada, este Va a ser un vídeo cortito Más que nada Para que sepáis eso Que cogemos vacaciones Desearos buenas vacaciones a todos Que lo paséis bien Que disfrutéis mucho Que os haga buen tiempo Esas cositas Esas cositas Esas cositas, ¿verdad? Que estamos todos esperando Cuando llegue Cuando llegue agosto Perdón Estamos todos ahí como locos ya Con tiempo Playuki Bueno, o montaña Al que no le guste la playa Salir a rutear con la motillo Con la bici Con la bici Mira a correr Lo que quieras Sí, verano Está todo pagado Pues sí Veranito Que ya toca Así que Nada, compañeros Más que nada eso Desearos un feliz verano Que vayáis todos a vuestro destino Que lleguéis Que volváis Es muy importante El volver Tener cuidadito Con la carretera Con las motos Con los coches Con la bici En lo que vayáis Da igual En quad Patinete Me da lo mismo Como estéis andando Tener cuidadito Cuidarse Y nada Nos vemos A la vuelta del verano Adiós Adiós